Anoche han apuñalado a un conductor de Cabify en Las Heras. Esta información la estaba trabajando Pablo Gamba y nos aportaba el detalle, pero ha sido importante la agresión que le propina porque pudimos hablar con la esposa del conductor del vehículo y nos decía que recibió un montón de puñaladas, que la campera es lo que lo logra amortiguar un poco y hace que una de las puñaladas no le llegue al pulmón. Cuando lo atendieron en Lagomayores, el chico se bajó del vehículo, le roban un Fiat Cronos negro, que la chica nos decía, lo estamos pagando todavía, está prendado el auto y él es sotente de familia con eso. Nos mantenemos con eso, hasta tenemos deuda con eso, pero es lo que nos mantiene, con lo que pagamos el alquiler y todo lo que tenemos en cuanto a gastos. Le roban el auto y el chico como puede va a golpear las puertas ahí del barrio 12 de Junio y un vecino lo termina llevando hasta el hospital Lagomayores y después lo han derivado y ahora estaban volviendo al hospital porque tienen que revisar alguna de las heridas para ver si lo tienen que operar o no, sobre todo en una donde ha afectado los nervios de la mano y de la pierna. Era lo que nos decía la esposa de este conductor de Cabify que fue puñalado ayer en las heras para robarle y le robaron el vehículo. ¿En qué lugar fue, reiterá? Un Fiat Cronos negro. ¿En qué lugar? En el barrio 12 de Junio. ¿Pero había ido a llevar algún pasajero o algo así? Sí, lo llevaba al pasajero y cuando llegan al lugar donde el pasajero le dice que se va a bajar es donde le empiezan a forsejear porque le quiere robar el auto, el chico tenía el cinturón puesto y dice que lo empezó a apuñalar. Resultó una amenaza, inmediatamente empezó la agresión, le propinó varias apuñaladas.